Pues aquí está, este es el nuevo Ford Puma ST. Hoy vamos a conocer al Ford Puma más deportivo, el ST. Y es que el Puma es un coche que originalmente nació como un pequeño deportivo y que ahora se ha convertido en un SUV. ¡Suscríbete al canal! Y es que las tendencias del mercado mandan. Al principio los SUV nacieron como una reclamación del mercado hacia coches más capaces, más altos y con una estética un poco más robusta, más de todoterreno. Y ahora en un giro un poco irónico, es el mismo mercado el que está pidiendo coches SUV pero con un corte un poquito más deportivo. Las marcas están respondiendo a estas reclamaciones y por eso hoy conocemos al Ford Puma ST. Vale, que no vamos a poder conducirlo, pero sí que os vamos a poder contar todos sus detalles y nuestras primeras impresiones. ¡Vamos a ello! El Puma ST es muy verde. Vale que es una afirmación un poco obvia, pero es que este verde min es el color que ha elegido Ford para presentar el modelo más deportivo de la gama. Aparte del color, en el frontal podemos reconocer al Puma ST por una parrilla con un entramado más amplio para reforzar la refrigeración, el logotipo ST en su lado derecho y un guardabarros con formas más marcadas y un splitter en su parte inferior. Si seguimos por el lateral con este repaso estético, nos encontramos otros detalles en negro como son el techo, los marcos de las ventanillas o las carcasas de los retrovisores. También son nuevos los pasos de rueda, un poquito más amplios, para dar cobijo a las nuevas llantas de 19 pulgadas calzadas con neumáticos deportivos Michelin Pilot Sport 4S. Acabamos este reconocimiento del exterior con la parte trasera, donde nos encontramos un alerón trasero también pintado en color negro, un difusor integrado en el paragolpes y una salida de escape doble que nos delata que estamos ante un modelo de Ford Performance. Pero vamos a lo que más nos interesa del Ford Puma ST, que es lo que se encuentra debajo de su capó. En este caso, Ford Performance ha cogido el motor de uno de los coches más divertidos de la gama y lo ha metido directamente en el Puma. Estamos hablando que el Ford Puma ST tiene exactamente el mismo motor que el Ford Fiesta ST. Es decir, es un bloque de 1.5 litros de gasolina, turbo de 3 cilindros con 200 caballos. En este caso, además, es un motor que solo puede ir asociado a una transmisión manual de 6 velocidades. Pero el Ford Puma ST no solo es un coche más potente, también es un coche más enfocado a un uso deportivo. Por eso, Ford Performance ha instalado por primera vez en un SUV de este segmento un diferencial de deslizamiento limitado que funciona en conjunción con un control vectorial de par para generar más tracción a la salida de las curvas. El chasis también ha sido puesto a punto de manera específica y por eso incluye nuevos soportes del motor, unas barras de torsión más rígidas, suspensiones más duras o una dirección un 25% más rápida. Pero el Ford Puma ST, además de ser más potente que nunca, también es más alto y unos 70 kilos más pesado que el Ford Fiesta ST. Por eso, Ford Performance ha incluido un equipo de freno reforzado con discos de 325 milímetros delante y 270 milímetros detrás. Si nos pasamos al interior del Ford Puma ST, también será un coche difícil de diferenciar de los modelos convencionales, principalmente porque tenemos estos asientos deportivos firmados ahora por Recaro y con el logotipo ST bien visible en la parte superior, tenemos un volante deportivo con la parte inferior achatada o un pomo del cambio específico para esta versión. A nivel tecnológico, el Ford Puma ST es un coche que viene bastante bien equipado. Tenemos un sistema de infoentretenimiento con pantalla capacitiva de 8 pulgadas, un cuadro de mandos totalmente digital, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay y ayudas a la conducción como control de velocidad o asistente de mantenimiento de carril. Otras ayudas más avanzadas como el centrado de carril o el control de velocidad adaptativo tendremos que pagarlas por separado. A nivel de gestión electrónica, el motor incluye cuatro modos de conducción. Tenemos el normal, tenemos el modo Sport, tenemos un modo específico para circuito y tenemos por primera vez en un modelo ST el modo Eco. Todos los modos de conducción afectan a la respuesta del acelerador, al control de estabilidad, al control de tracción, a la sensibilidad de la dirección y también a la válvula de escape porque Ford Performance ha querido dotar a este Puma ST de una melodía un poco más sonora, aunque declara un decibelio menos que el Fiesta ST. El Ford Puma ST va a llegar al mercado en torno a diciembre de este mismo 2020. De momento nos tocará esperar para probarlo, tenemos muchas ganas de hacerlo para poder contaros cómo va. Entre tanto, si tenéis cualquier duda podéis dejarla debajo en los comentarios. Un saludo.